bienvenidas chicas a todas al canal en el día de hoy vamos a estar decorando lo que es mi sala de estar ustedes me estuvieron acompañando en el vídeo anterior retirando lo que fue toda la decoración de navidad si eres nueva pasando al canal en el día de hoy te invito a que te quede hasta el final para que pueda disfrutar de esta hermosa decoración que vamos a estar haciendo le doy la bienvenida a todas chicas vamos a estar sustituyendo lo que fueron las aguinar da y el árbol de navidad colocando lo que son flores y plantas vamos a estar colocando velas para así sustituir lo que fueron las luces navideñas y seguir dándole vida a nuestro hogar te invito a que te quede hasta el final muchísimas gracias vamos a comenzar de este lado lo que es la repisa que tengo del lado atrás de mi sofá me van a disculpar porque le tengo que darle espalda a la cámara para así poder estar poniendo las decoraciones en esta ocasión yo estuve eligiendo unas fotos con unos marcos dorados después se la muestro un poco más de cerca cómo va quedando esta área y también estuve decidiendo dejar la misma casita que estuve usando para navidad porque no hay casa durante todo el año no sólo navidad se pueden usar mis amigas voy a estar utilizando colores neutro para lo que es la decoración de mi sala de estar como ustedes ven voy a estar colocando esta manta en color blanco los mismos cojines que estuve colocando en mi otra sala recibidor como ustedes vieron anteriormente estuve colocando estos mismos cojines junto a los cojines dorados también que voy a poner aquí estoy reutilizando las mismas decoraciones o parte de las decoraciones de la navidad sólo hay que estar moviendo las decoraciones de un lugar a otro los cojines ya yo lo estuve lavando lo estuve limpiando para poderlo usar aquí en lo que es la sala de estar porque aquí es que estamos día tras día mirando el televisor miren qué bonito y elegante se ven sólo con otro estilo en la otra esquina voy a estar utilizando el mismo cojín dorado con un cojín blanco esta es mi otra esquina y me gusta como se ve esta decoración en color neutro así quiero decorar para esta ocasión con estos colores neutro por aquí voy a estar poniendo también lo que es esta manta como en piel en pierno como en tela de peluche se ve muy bonito y elegante porque quiero darle este toque de elegancia miren qué bonito se ve como le digo quiero darle un poco como de elegancia a mi sala de estar me gusta en estos colores en dorado junto con el blanco en mi sofá azul se ve muy bonito miren como le dije que le iba a enseñar cómo se veía más de cerca todo en esta esquina voy a estar colocando o ya coloque este sofá con el fondo en blanco y mi planta que le dije que iba a estar poniendo plantas también naturales ya que la tenía en la otra sala aquí le va muy bien siempre está bien verdecita y bonita y le voy a estar colocando estos cojines negro para que le dé el contraste al otro sofá de negro blanco y dorado sólo que en este sofá no le voy a estar colocando dorado así que la voy a dejar disfrutando el vídeo y y ¡Suscríbete! 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 este busto ya muchas de ustedes lo conocen ya saben han dado toda mi casa lo tenía anteriormente en mi habitación le voy a dar la oportunidad de que esté adornando mi sala en esta ocasión chicas me gusta bastante este busto por eso lo ando poniendo de lugar en lugares diferentes en mi casa miren que elegancia, que belleza, que frescura se ve le voy a estar poniendo también esta lámpara para que le dé un toque todavía más elegante le voy a estar encendiendo la luz como pueden ver me gusta la decoración que estoy haciendo yo espero que ustedes también me estén dejando los comentarios de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy me regalen deditos arriba lo compartan con sus familiares y demás personas disfruten el recorrido de esta hermosa decoración será hasta una próxima entrega bye bye y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.